Queridos amigos, en el séptimo domingo de Pascua, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 20, Jesús se presenta en medio de sus discípulos, los envía a proclamar la buena nueva a todo el mundo, les invita a bautizar a todos los que crean en Él, y Él mismo confirma la predicación de sus discípulos, y luego sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo, y celebrar la ascensión de Jesús al cielo es importante y conveniente para nosotros. Jesús mismo nos dijo, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, el Abogado. Jesús se va de en medio de nosotros, su presencia física ya no es más en medio de nosotros, ¿para qué? Para dejarnos caminar, para dejarnos crecer y madurar. Jesús no quiere tenernos como los niños que no saben qué hacer en tal o cual momento, si es que no es tal papá o la mamá quien les diga que es lo que tengan que hacer. Jesús quiere que nosotros crezcamos, que tengamos nuestra libertad de pensar y de caminar. Jesús quiere que nosotros caminemos hacia Él, porque nosotros deseamos caminar hacia Él. Jesús no quiere que no sea porque lo vemos a Él y tenemos que seguir. Jesús no quiere que sus discípulos de ayer y de hoy lo sigan porque lo vieron multiplicar los panes, porque lo vieron hacer milagros, porque lo vieron resucitar a los muertos. Jesús no quiere que nuestra fe se base en el ver para creer, como Santo Tomás, así no veo, no creo. Jesús no quiere que nuestra fe se base solo en los signos y las señales, los milagros. Jesús quiere que nuestra fe sea algo más profundo. Y para que llegue a eso más profundo, Jesús nos envía al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura, este Espíritu Santo nos conducirá a la verdad plena. Nos conducirá a la verdad plena. Y añade, y esta verdad nos hará libres. Esta es una de las primeras y fundamentales características de los discípulos de Jesús. La libertad, sentirse plenamente libre de seguirlo, de amarlo y de estar con Él. La característica fundamental del discípulo es la libertad de amarlo, de creerle, de seguirlo. El Espíritu Santo los hará libres. Ojalá que hoy al escuchar la palabra de Dios, al celebrar la ascensión de Jesús al cielo, tú y yo nos preguntemos, ¿yo me siento libre de seguir y de amar a Cristo? Yo vivo mi fe, mi religión, mi cristianismo, lo vivo en esa libertad que el Espíritu me da. Jesús ya no está acá, ya su presencia física no está en medio de nosotros. Pero nos envía al Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y del santo temor de Dios. Este Espíritu nos guiará en nuestra vida, nos guiará en nuestra vida. La ascensión de Jesús, pues, nos enseña esto. Nos enseña que nosotros debemos vivir en la libertad de Dios. Nos enseña que debemos vivir en la libertad. Nos enseña que nosotros los cristianos no somos marionetas manejados al antojo divino. Nos enseña que vivir en el Espíritu no es tener recetas mágicas para resolver nuestras situaciones o nuestros problemas. Nos enseña que vivir en la libertad y en la verdad nos hace discípulos de Jesús que anuncian la buena nueva. Una buena nueva que llega a nuestra mente, baja nuestro corazón y se transforma nuestra vida. Por eso, hoy tenemos que preguntarnos, ¿cómo vives tú cristianismo? ¿Cómo vives tú cristianismo? ¿Te sientes adulto en la fe, guiado por el Espíritu Santo? ¿O eres de los que necesitan normas, leyes, o viven su fe y su religión simplemente cumpliendo? ¿Cómo vives tu fe, cumplir por cumplir su fe y hasta de mala gana, sin ganas, sin deseo, hasta enojados? ¿Cómo vives tu fe y tu religión? Que Dios en este domingo les conceda un maravilloso domingo.